Hola a todos, aquí estamos con un nuevo video del canal Y bueno pues, en esta ocasión como estarán viendo Pues estamos con un nuevo video Episodio de Skywars En Camelotcraft El server de Camelot, la IP es siempre en la descripción Pues estamos en el En el escenario de ruinas Vamos a ver que tal nos va Yo espero que bien, vamos a ver que cosillas nos dan Bueno ya tenemos, no vamos nada mal Ahí quería ver unos pantalones Que ahí tengo Tenemos una spa muy 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 buena Vamos a tomar este Cofrecito que tenemos por aquí No vamos nada mal, eso si hay que decirlo Nada 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 mal A ver Vamos a ver, este Tiene pinta de que nos quiere tirar Lo que estoy viendo No tengo flechas Vamos A ver si puedo ir A por el Tengo la vista de Quake Pro Cofrecito Pro A ver, vamos a ir al Madafaka A ver A ver, nigga A ver Le voy a hacer la de las bolas de nieve La de la distraída A ver, es que Está muy pesado con el arco Y Está muy muy pesado Quiero, me quedo, me quedo con sus cosas Me quedo con sus cosas Vamos, vamos Ahí Ahí Muy buena, muy buena Nos hemos Hecho una doble kill ahí Muy buena Me ha parecido genial Y vamos a ver que cosillas nos dejaron Estas personas Que acabo de matar En este preciso momento Vamos a dejar todo lo que no necesitamos Por aquí, ahí, ahí Tengo muchos arcos Que no sé Ni para qué quiero Estas espadillas Me las voy a quedar Me tomo una red bull Y dejo todo esto Esto, esto Que no necesitamos Por ahí Tengo un ender pair Quedamos cuatro jugadores Así que Me la quiero jugar No sé a dónde ir Así que voy a subir por aquí Mientras Y voy a buscar a los siguientes jugadores Que restan en esta partida Ahí hay uno Y el otro creí verlo por allá Supongo que estará por allá Por la otra punta Así que nos vamos a dirigir A con esta personita No sé si Alguien Tendría botas Pero al parecer no No, que más, vaga Vamos Vamos Que buena, que buena, que buena Nos había llegado por atrás Y me ha dado un susto enorme Creí que me estaba lanzando Bolas de nieve Pero no Pero realmente Nos hemos jugado muy bien ahí Muy, muy, muy buena Muy buena, muy buena A ver Tiene pantalones de diamante Así que me los voy a poner A ver, voy a dejar todo por aquí Y me voy a dejar solo lo que necesito Voy a ver que necesito ¡Oh! ¡No! ¡Lol! ¡Lol! Muy buena Muy buena Muy buena Ha salido una partida Muy, muy, muy buena Eso sí Que digo Muy, muy, muy buena Bueno, pues Nos vemos en la siguiente partidilla Eso espero Así que Ya, volvemos Volvemos ¡Chau! Bueno, pues ya estamos en la tercera partida De Skywars Y estamos en el mapa de Copito De nuevo Creo que fue el primero que jugamos Eh... Creo Si no me equivoco O el segundo O si no Estoy loco Y ya no sé ni qué mapa jugamos A ver Qué cosita nos dan A ver Bien, 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 bien Pues vamos a ir a la isla De aquí al lado La espada no está nada mal La espada que nos dieron Tiene afilado dos No está nada, 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 nada mal Pero creo que nos llegan por atrás No, 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 no Para nada, para nada ¿Dónde está esa persona? Por favor ¡Lol! ¡Lol! La del campero Venga Ahí Qué malfaca Ahí Estaba nada Estaba Seguro que estaba medio corazón Y Decidió escapar Pero no pudo A ver A ver ¿Dónde ¿Dónde está? Eh Ahí está la otra personita Es Rey Así que Vamos a ir a por él ¿Va? Vamos a Matar a un rey A un mago Y me dice Hacker Típico A ver Vamos por acá Por el siguiente Quedan seis jugadores Y yo tengo bloques Sí, sí, tengo bloques Sí, tengo bloques Dice Como soy un rango No me pueden matar Y por eso me dice Hacker A ver A ver Vamos a hacer el puente por acá Ahí van A por él Así que Vamos a dejarlos Que se peleen Y Ahora voy a por ellos A ver Vamos a ver Qué tal van Se pelean Ahí está Que no me vean Los nidos Vamos a hacer la de La de Aprovecho De la situación En serio Me vas a dar a mí En vez de a él Madfuck A ver Tenemos más bloques Seguro que Va a venir a por mí En vez de ir a por él Por mala persona Me disparan del centro También En serio Ahí hay más personas Más gente ¿Por qué no le das a ellos? Ellos que están En el borde De la muerte Ahí está la otra persona Creo que quiere ir al centro Y pues No se van a decidir En serio Seguro Necesito agua En serio Que se va Dímelo En serio Que se va Vamos a ver La de Legolas Lo le ha rozado Grande A ver Bueno Como veo que se están peleando Ahí en el centro Vamos a intentar ¿Quién ha ganado? No sé No sé Si el que ya estaba En el centro O la otra persona Pero yo Estoy muy tenso Por eso no hablo No Casi me da En serio Que me hacen bucaque Que bucaque Me están Estrellando ¿Verdad? Mira Mira Que malas personas Es que eso es un team O algo Porque en serio Que Solo me Me dispara a mí Creo que se le acabaron Las flechas Así que yo voy a ir ¿Dónde está? En serio Se va Se va Se va Que se va Que se va Que se va Bueno Bueno Quizás Que esta es La tercera Partida Pero quizás Sea la segunda Ya que Está siendo más larga Así que quizás Solo ponga la primera Y la tercera Que son las Que mejor ha salido Así que Creo que Voy a ir a por él Que ya Joder Que castroso Ahora lo mato Con el puro arco Vamos Es que Ah joder Ahí Vamos Es que A ver Ya Ya me Salgo Acá A lobby Y bueno Pues espero Que les haya gustado Este episodio De Skyward Recuerden Que si quieren Más Episodios Dos dobles Doble partida De Skyward No se Puede ser una Las primeras Dos partidas Que juegue Pero pues Así que Corta el video Y etc Así Para que se vea Un poco mejor Y pues Pues nada Espero que les Haya gustado el video No olviden Votarlo Con su manita Arriba Suscribirse Si aún no lo están Y pues Compartirlo Con quien quiera Pues recuerden Que mis redes sociales Están en el gran En la descripción Y pues nada Nos vemos Hasta la próxima Adiós Chau